La comunicación, querido televidente, no es un juego, todo lo contrario es un arte. Pero emprender la comunicación para transformarlo en malicia, para contrapuntear, no solamente a los bandos, sino a las diferentes creencias y opiniones, eso no hace sino enrarecer y perjudicar la esencia de la comunicación. Esto está pasando en Quintana Roo, por supuesto esto es lo que piensa este humilde servidor, pero usted que sí piensa, querido televidente, ¿qué piensa?